Apenas comenzó el año y Paulina Rubio está causando tremenda polémica en las redes sociales tras publicar esta foto donde muestra sus pies en medio de un paraíso tropical, pero la cantante se fue de vacaciones por allá en la playa y compartió esta foto, el chiste es que sus pies fueron objeto de toda clase de burlas y críticas. Aunque muchos los calificaron de callosos, otros los defendieron diciendo que son simplemente como los de cualquier persona. Usted siempre tendrá la última palabra, hay pies bonitos, esa es la palabra. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.